Me llamo Diana Bonetto y represento a la Escuela IPENTRO 29, Arquitectos Valdo Ponce. Desde el área de Artística, Lenguajes Integrados Multimedia y Música, con el profesor Patricio Brandana y quien les habla, Mariela Castro, que estamos a cargo de esta materia, estuvimos trabajando acerca del Bicentenario, más precisamente con un tema musical al cual le hemos hecho una modificación en su letra y se llama Gatito de la Libertad, acompañado por el apoyo también en la parte de danza, quien les habla, que lo fue guiando. Soy la profe Janina Ardiles, de la Asignatura de Lenguaje de las Artes Visuales II, en quinto año B. En el marco del Bicentenario se trabajó con la técnica de monocopia, en donde cada uno de los chicos mostrar en esas pequeñas soportes, esas pequeñas cosas que a ellos los hacen libres. Comisión del Bicentenario, Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, Año del Bicentenario de la Independencia Argentina.